Y a esa hora de la mañana tenemos información, el Poder Judicial admite demanda de la Junta Nacional de Justicia frente al proceso del Congreso que busca removerlos de sus cargos. Carlos Villarreal nos amplía esta información. Muchas gracias, muy buenos días, directo en directo. Efectivamente, el Poder Judicial admitió hoy a trámite la demanda de amparo presentada por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia contra el Congreso de la República que ha decidido investigarlos y además plantea removerlos del cargo a través de una indagación realizada por la Comisión de Justicia. El documento establece que el pedido de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es que se anule el acuerdo del pleno del 7 de septiembre pasado para que justamente se realice esta investigación a través de la referida comisión, la Comisión de Justicia. Además, el Poder Judicial ha fijado para el 24 de noviembre próximo la fecha de la audiencia oral de esta demanda de amparo y se invoca al Procurador del Congreso a que responda a esta demanda en un plazo de 10 días. En resumen, el Poder Judicial admite a trámite esta demanda de amparo de la Junta Nacional de Justicia contra el Congreso de la República. Directo en directo, RCP Noticias.